El muerto es Agustín Pérez de 64 años de edad y la victimaria quien fue apresada por la policía es Juana Evelyn Beliar de 31 años. La madre de la detenida y vecinos de la familia que reside en el sector San José La Mina al sur de esta ciudad de Santiago confirmaron con sus testimonios que el oxiso acostumbraba a golpear a toda la familia por el abuso y consumo de drogas. Yo prestaba los senos, me jalaba los cabellos, me metía los papeles de baño, iba el cubo y me metía los papeles de baño por la boca. Cuando yo le abrí me dijo, ya me hiciste la sopa, cuero viejo. Y de una vez fue a la habitación y vio a mi pobre hija, estaba chateando y cuando le arrebató el celular se lo trajo así entre la cara y lo partió ahí. Hacía su negocio por ahí y después venía, guardaba el dinero y después comenzaba, saca dinero y droga, y saca dinero y droga. Y entonces después venía y acababa con la pobre mujer. Cuando se iba a la calle y cogía a beber, a meter droga, porque yo estoy diciendo la verdad, a Dios que me juzgue si estoy hablando mentira. Él llegaba ahí, él drogado y le daba golpe a todos los niños. Y la muchacha estaba acotada, cuando él llegó se quitó la camisa, se metió a la habitación, le cogió el celular y se lo trajo entre la cara. La cortó, cuando la muchacha se vio acotada, lo que hizo fue que jaló por un cuchillo. La mujer será procesada por la justicia en las próximas horas. Desde Santiago, José Zapata, Informativos de Lantillas.